Hemos llegado a una conclusión bien interesante. Uno de los grandes problemas que tiene el sistema eléctrico venezolano es que no ha logrado tener un control de lo que se llama la hora pico, la meseta pico, esa de 6 a 9 de la noche. Otros países ya lo han logrado y ya existen la tecnología para eso. Simplemente un medidor que tenga un limitador es el mejor equipo para nosotros estabilizar la demanda. Eso funciona en Francia, funciona en España. Nosotros tenemos un estimado de clientes de 6 millones de clientes, incluyendo los que están hoy pegados en el poste. Entonces, una termoeléctrica con cierre de ciclo, que son dos máquinas de 150 y un cierre de ciclo de 150, que son 450 megavatios, cuesta 2.000 millones de dólares aproximadamente. en precios internacionales, más el costo que significa el diésel, más el costo ambiental. Nosotros invirtiendo en 6 millones de medidores con los mecanismos de limitación y haciendo las inversiones en las zonas que hoy están no formalizadas, dándoles el servicio que se merecen, alumbrado y llegada a casa, y que ese servicio tenga su medidor, vamos a lograr llevar, quitar ese pico que es el que realmente nos está afectando y tener un sistema que pueda tener predicción. Porque cuando yo eso lo asocia a un mecanismo tarifario que tenga un tope en pico, quienes de alguna forma trabajan dentro del sistema van a saber cuánto es el máximo que en cualquier hora pico va a poder disparar. ¿Verdad? Porque antes que se dispare el sistema se va a disparar el limitador de la casa. Lo cual le va a decir a la persona, mira, o tienes un aire más prendido, de acuerdo a lo que tú metiste en tu tarifa, o un televisor, o es la nevera, o es la lavadora. Si se te dispara todos los días, entonces resulta que es que el plan en que tú estás ubicado no es el tuyo, es el de más arriba. Pero entonces todo está, todo es predecible. Hoy no es predecible. Hoy empezamos a hacer nuestros estudios todos los días a las 11, y entonces empezamos a ver, bueno, que no suba tanta la temperatura en el Zulia, que en Bolívar tampoco esté tan alta, pero no existe un mecanismo que te permita predecir hasta dónde va a llegar esa demanda en hora pico. Con este mecanismo sí lo va a hacer, y no cuesta ni el 10% de una termoeléctrica que genera nada más 450 megavatios, y no va a permitir llevar al sistema a una estabilidad con la demanda de hoy de aproximadamente 17.000 megavatios, que es más o menos el consumo promedio que tiene el sistema. Además no va a permitir hacer un uso las 24 horas de esto, porque ese sistema también no va a permitir, por ejemplo, tener mecanismos tarifarios que privilegien, por ejemplo, el costo del kilovatio en las noches sobre las horas pico. O sea, ese avance tecnológico no solamente nos va a permitir ir hacia una conducta de uso racional y eficiente de la energía eléctrica, sino también nos va a permitir tener un sistema totalmente predecible en términos de demanda y en términos de generación para atender la demanda. Gracias. Gracias.